Además, en terreno, para las situaciones más complejas, contamos con equipos georradares, que básicamente son equipos que van detectando in situ, en terreno, dónde está la cañería o dónde está el ilícito en la propiedad. Y a propósito del terreno, tenemos a nuestro querido Lelosa, que también está pendiente de esta materia y nos tiene información que darnos hasta ahora. Daniel, cuéntanos. Porque queremos evidenciar en terreno cuáles son los trabajos que realiza Desvío y en este momento queremos conversar junto a Fabián Ortega, el es jefe del Departamento de Gestión, Medición e Ilícitos. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. También ansioso de que nos vayan explicando entonces en qué consisten los procedimientos que ustedes realizan cuando llegan hasta alguna vivienda. Bueno, te vamos a invitar a verificar el trabajo en terreno que estamos haciendo hoy día aquí con nuestros inspectores. Mira, lo primero que se hace cuando uno llega al domicilio es, naturalmente, contactar directamente con el cliente. Lo primero que se hace es tener conciencia de que el cliente tiene que estar presente frente a una fiscalización. Luego, nuestros operadores realizan dos tipos de verificaciones. Lo primero es identificar cualquier irregularidad que pudiera estar sucediendo en el aparato, en el dispositivo. Lo que nosotros llamamos irregularidad en el medidor, en el dispositivo. Lo que se hace es que se desmonta el dispositivo, se revisa qué es lo que está haciendo ahora nuestro operador, ve cualquier indicio de alguna irregularidad. Si te fijas, es súper prolijo el trabajo, intentando que el cliente no se vea afectado en términos de su irregularidad, desinstalación, perdón. Verifica, una vez que ya en el medidor no ha encontrado nada, que efectivamente no hubiese alguna irregularidad subterránea o algo no superficial, no visible. Y para eso, lo que se hace es abrir las llaves de paso, ver que si en este caso, por ejemplo, hay solo un flujo de una sola llave, en ese caso es que no hay algún indicio de una irregularidad mayor. En el caso que lo hubiera, nosotros lo que hacemos es dar un paso a un segundo nivel, que es la capa de detectar alguna irregularidad subterránea, que es lo que nosotros llamamos a la instalación o al arranque, directamente una manipulación al arranque. Y ahí damos paso a una segunda etapa, que ya se realiza con otro tipo de tecnología. Vamos a conocer entonces también en qué consiste esta segunda etapa con esta tecnología que tú nos estabas mencionando nueva, y queremos mostrarla a usted también para que vean terreno y no se sorprendan, si es que en algún momento los trabajadores de ustedes llegan y comienzan a utilizar este tipo de tecnología. Ya, mira, la segunda etapa que te comentaba consiste en el paso de esta nueva tecnología, o de esta tecnología que no es tan nueva en realidad, pero que es un georadar, ¿ya? Si lo podemos, como lo pueden ver la gente en su casa, lo que hace es un barrido tratando de hacer un seguimiento a los arranques, ¿ya? Y detectando cualquier tipo de irregularidad, en términos bien simples lo voy a explicar, en realidad envía una señal subterránea y frente a la, detecta materialidades, y eso es en realidad donde detecta las tuberías y ve si efectivamente hubiese alguna conexión adicional a la que debería existir, ¿ya? En caso que el georadar lo detecte, te voy a explicar aquí un poquito, ellos envían una señal que el operador visualiza en la pantalla, ¿ya? La pantalla emite toda la señal, o sea, refleja toda la señal del terreno, y ahí ellos detectan si efectivamente hubiese una conexión irregular, y ahí ya entramos al tema de que hay que entrar a picar, ¿ya? O sea, dependiendo de la materialidad del terreno, o hay que picar, o hay que cavar, para efectivamente encontrar la irregularidad. Perfecto. Y nos imaginamos también, esto que tú lo mencionabas al principio, Fabián, tiene que ver también con la colaboración que van haciendo cada uno de los clientes de ustedes para ir notificando cualquier tipo de irregularidades. Efectivamente, mira, tal como me imagino ya se mencionó en los estudios, nosotros tenemos distintos canales de denuncia, ya, bueno, llamando bien al fono cliente, vía teléfono fijo, vía red móvil, o en definitiva también tenemos un sitio de denuncio que está linkeado a nuestro sitio web donde el cliente puede hacer una denuncia, que naturalmente es anónima, que es un poco lo que lo complica a los clientes, donde puede ingresar la información. Sin embargo, estamos hoy día trabajando con la compañía bien fuerte en otra línea, que es la línea de los modelos proyectivos, donde en definitiva nosotros estamos haciendo un análisis ya, cliente a cliente, en términos de cómo es su comportamiento de consumo, que nos pudieran dar indicios de alguna irregularidad. Perfecto. Exactamente. Ahí está entonces la información también entregada, detallando paso a paso cómo se va entonces realizando este procedimiento en terreno, y hoy conversamos justamente con Fabián, quien es el jefe del Departamento de Gestión, Medición y también Ilícitos, Desvío. Sí, genial. Bueno, qué bueno ver en terreno todo esto que estamos conversando, esta cuadrilla, que fíjate, estábamos conversando aquí con Hugo, y es un ente completamente distinto al normal. Así que, Daniel, muchísimas gracias por este contacto, por mostrarnos saludos ahí a todo el equipo, y obviamente actualizar...